El último informe epidemiológico de la Secretaría de Salud del municipio revela que Quito tiene 54.852 contagios confirmados de COVID-19 y 1.630 personas fallecidas. La red pública de hospitales de la capital registra una ocupación del 95% en camas de cuidados intensivos por COVID-19, mientras que las camas de hospitalización están ocupadas en un 75%. Así, la capital continúa siendo el epicentro de la pandemia. Los concejales consideran que se deben intensificar las medidas de bioseguridad a fin de contener la propagación del virus. Fernando Morales señala que las aglomeraciones siguen siendo un problema en la capital. Cree que los controles no están siendo efectivos. Considero que el uso del transporte privado se debe permitir. Quien tiene el vehículo privado deberían permitirle el uso del mismo. Controlar el aforo del transporte público. Morales considera que también es necesario implementar puntos de desinfección en lugares estratégicos de la ciudad. Y continuar con el teletrabajo para que se pueda respetar el distanciamiento social en el espacio público. Debería por lo menos controlarse o evitarse el consumo del alcohol. Es decir, en las fechas como fiestas de Quito, como Navidad y fin de año. Ana Lía Ledesma, miembro de la Comisión de Salud del Consejo Metropolitano, afirma que hay que imponer nuevas restricciones. Tomando en cuenta al sector industrial y al comercio formal que está reactivándose de a poco. Se debe de generar control en las ventas ambulantes y sobre todo en el sector informal. Pienso que tiene que tener una suspensión o reuniones con bastantes personas, con una foro más de un 40, 50 por ciento. Esto no puede ser posible. El COE cantonal tiene previsto reunirse este viernes y analizar nuevas restricciones en Quito.